A veces canto en el árbol Que se deshota de penas A veces remuda el pueblo Palabras de primavera Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mis venas Yo nunca vio a la rosa Por su color de quimera La miro porque ella tiene La sangre de los que sueñan Porque en su canto florece Las manos del que la siembra Se canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera el fuego Gracias a ti no me han toado con gente Así como canta el ritmo Cuando la noche lo cierta Y sin mirar su camino Sigue su rumbo de tierra Sol y cantos los que vienen Caminar Soy yo con días y muchas noches Enamorados Las manos del pierna Mane querido, mi amigo Fíjate el tiempo Qu blades oh Se acompanya unas palmas Aquí sigue bien Silene. Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!